Mix Alberto Dávila Desde Puebla, capital DJ Ander, suelta la music Porque ando en busca de la chica más hermosa Así es que ando buscando Sonido, 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 sonido Betos Boys La chica que sea más bella La mujer que esté más buena para gozar la noche con ella Oigan mujeres ando buscando La chica que sea más bella La mujer que esté más buena para gozar la noche con ella Sonido, 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 sonido Betos Boys El señor estrella El señor estrella Alberto Dávila Sonido, 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 sonido Betos Boys Estoy moviendo cadera A esa chica la voy a encontrar Después que la encuentre la voy a enamorar La llevaré en la party en la noche a bailar Mientras esté conmigo la podré a gozar Si hay una por ahí que me está escuchando Que te dispuede todo lo que estoy buscando Que se venga hacia mí que la estoy esperando Que se vaya presentando Ando buscando la chica que sea más bella La mujer que esté más buena para gozar la noche con ella Oigan mujeres ando buscando La chica que sea más bella La mujer que esté más buena para gozar la noche con ella Oigan mujeres No me importa que sea una morena No me importa que sea una candida A mí todo lo que me importa Es que sea alegre y llena de vida Lo que sea de la noche con ella Desde Puebla, capital Betos Boys Sonido, 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 sonido Betos Boys I know you're gonna take this Hola que tal damas y compañeros Muy buenas noches y venidos Sean cordialmente bienvenidos y venidas hoy A este gran programa super especial preparado A todos ustedes y que mejor Hoy Una y mil felicidades Enhorabuena, buenas noches a nuestra festejada en este programa Y nos referimos nada más y nada menos A la señorita, creo que así La festejada de la noche Hoy con cariño, un saludo esencial Y bueno, pues un agradecimiento a la gente que hizo Por favor invitarnos A venir a convivir, a cotorrear con todos ustedes Ya de regreso aquí en Zacatilco, Las Calas Tercera sección Estamos con ustedes de regreso esta noche Hoy la participación Sonido, Betos Boys Bueno, bueno, queremos iniciar de abajo Y arriba damitas y compañeros de aquí en adelante Esperando Esperando Que toda la gente baile Que toda la gente disfrute de este programa Queremos invitar A toda la gente que se encuentre en la parte de acá Atrasito Bueno, en la parte de acá atrasito A que se vayan acercando al centro de la pista Vamos a dar inicio de aquí en adelante Amigos nuestros Iniciamos con la grabación De este compacto Volumen Bueno, pues el primer tema solicitado de la noche Dedicado para todos ustedes Dedicado para las madrinas Que bueno, pues nos hicieron la petición Desde el inicio de este baile Con este temita Vamos a iniciar de abajo Vamos hacia arriba, señoras, señores Hoy Vamos a ganar de palajitas, señores Esto que se llama El amor pirata Iniciamos Vamos a bailar, señores Aquí arrancamos Lismo Iniciamos esta noche Llegaron los titanes en la salsa Bienvenidos sean Ese chivo esta noche Bienvenidos Esta noche Aquí arrancamos Esa noche queremos salvar A nuestra fe cejada Hoy con cariño De parte de las pequeñas Traviesas Felicidades Enhorabuena Gracias por invitarlos Llegaron los titanes en la salsa Esta noche Ese chivo Que se vaya a bailar Amor que mata Siempre por la espalda Ya llegó la familia Alcón Llegaron los pelones De contrabando Amor ilegal Alcón de las horas Que todo perdona Esta noche queremos saludar A discos Y publicidad Están Allá en Nueva York Allá en la Roosevelt Avenue Esa noche Llegaron los cocopelones Como todas las noches Vamos a hablar señores Aquí arrancamos Hoy Ya llegó mi compadre Sonido Octavio Coss Esa noche Llegaron los cocopelones Hoy Esta noche Como todas las noches Entre mis fantasías Llegaron los titanes en la salsa Que aquel amor de una amiga Que se llame de la noche Amor pirámide, amor de contrabajo Así se llama Llegaron las chicas poder Bienvenidas sean hoy Amor pirámide, amor de contrabajo 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 Esto es para calentar modores Hoy Como dice Verde como la marihuana Amarillo como el rey suave Ya estamos los mosqueteros del diablo Haciendo nuestra presentación Bienvenidos Amor pirámide, amor de contrabajo Amor pirámide, amor de contrabajo Amor ilegal Amor que mata Haciendo por la espalda Ese es el cuerpo Dice no queremos ondas mazos Mucho menos chancasos Solamente queremos un chingo de vedomadazos Para chamitos hay allí Para el comanche y en la ardilla Bienvenidos hoy Sonido en un cuantos par Buenas noches Iniciamos este programa Sacate con las ganas Tercera sección Tercera sección La bienvenida La bienvenida para el sueño de la ciudad Esta noche es nuestro amor Ese paniguana Ardilla Estamos de contrabando Amor Bienvenido Haciendo las horas Tercera sección Ese chingo Tercera sección 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 Tercera sección